en algunos casos, cosa que si vamos a poder doler no sucede ahora con Omicron. Y esto es lo cierto. Precisamente otra diferencia entre Omicron y otras variantes es su tiempo de incubación. Una persona expuesta necesita solo 3 días para desarrollar síntomas y dar positivo en un testeo de antígenos por Omicron. En el espacio de la vista y el coronavirus original, este periodo iba de 4 a 6 días. Hay signos tempranos de que puede causar solo una enfermedad leve, o sea, hay informaciones de que esto puede causar como una enfermedad leve, como hemos dicho. Pero esa observación proviene principalmente en los casos en Sudáfrica, los cuales fueron detectados o descritos en pacientes jóvenes, que generalmente tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente por COVID. En otros escenarios, como en los Estados Unidos, los que han detectado han sido principalmente tos que habíamos mencionado y comentado con gestión nasal y fatiga. Pero algunos casos se han vuelto más graves con el tiempo y el tiempo ha demostrado que en los casos vulnerables pueden llevar a la muerte la infección por haber, aunque en una menor proporción que en las anteriores variantes. En compañía del doctor Mario Alberto Herrera. Doctor, ante esta nueva variante de la COVID-19 llamada Omicron, ¿son efectivas las mismas medidas de contención que las anteriores? Sí. Y es importante que se escuche. Sí. Son efectivas las mismas medidas de contención que en las anteriores versiones o variantes del coronavirus. Es necesario continuar con el uso de las mascarillas faciales. De hecho, las mascarillas deben estar bien ajustadas. El ajuste de la mascarilla es tan importante como el material del que está hecho. Un estudio de investigaciones de la Universidad de Panbridge en Inglaterra, lo bueno que si quedan huecos entre la mascarilla y la cara, su eficacia entonces disminuye considerablemente. A la hora de elegir una mascarilla que proteja contra el coronavirus, se debe conocer de qué material está compuesto, por qué es tan importante como que se ajuste adecuadamente al usuario. Es más, cuando una mascarilla de alto rendimiento no se ajusta correctamente a la cara del usuario, no funciona mejor que una de tela básica, a menos que haya un buen sellado entre la mascarilla y la cara del usuario. Muchos aerosoles y goticas, goticas de saliva, se cuelan por la parte superior y las laterales y esto no puede darse de ello los que usan lentes, los que usan gafas y se les empañan con frecuencia en el uso de la mascarilla y las gafas. Doctor, igual sucede con el resto de las medidas epidemiológicas contra el coronavirus. Así es, el distanciamiento social, que es tan importante, evitar aglomeraciones, el lavado de las manos de una manera frecuente y la vacunación ha sido entrando entre las armas de las que disponemos para frenar la expansión de la nueva variante de coronavirus llamada Omicron. Doctor, quiero decirle que nos han llegado nuevas preguntas sobre esta variante. Ahí, amigas, están muy interesados en el tema y le propongo continuar la semana próxima. Con inmenso placer. Gracias. Muchas gracias. En compañía del doctor es una realización de Radio Habana, Cuba, grabación y edición Alejandro García Acosta. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección Esperanza Álvarez Mercadal. Les habla el Valvira Varona, quien les recuerda que la mejor medicina es la que precave. Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina. ¿Y en todo el mundo? No. Por suerte no estamos en la época de la diligencia. Estamos en la época de la radio. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Esta es Radio Habana, Cuba. This is Radio Habana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba. Si usted está Radio Habana, Cuba. Unaidad Habana, Cuba. Oa, o Radio Habana, Cuba. Caican Radio Habana, Cuba. Y si Radio Habana, Cuba. No, usted, racho, la Habana, Cuba. Transmisionando desde Cuba. Territorio Libre en América. No, Ally. No, usted, racho, la Tabón. No, usted, racho, la Habana, Cuba.